Antes, vamos a saludar ya a Rafael Santandreu, porque hoy viene a hablarnos de la posibilidad de adelgazar a través de la psicología, de la psicología cognitiva y racional. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Ya te vemos que has venido en plan deportista. Claro. Yo supongo que harás hincapié en que el deporte es saludable, necesario hacerlo día a día para adelgazar, pero sobre todo la gente quiere saber y quiere que hagamos hincapié en que se puede adelgazar también a través de la psicología racional. Sí, porque además ya hicimos un, o en otro programa hablamos del tema y he recibido muchos e-mails de personas que han empezado a adelgazar, no por vía de dietas, sino por vía racional, por vía de cambiar los hábitos de manera racional y saludable. Y entonces nos han pedido que hablemos más del asunto, pues venga, vamos a dar otra inyección de motivación y trucos para conseguir adelgazar de manera racional. Entonces, según dices tú, existe un principio básico para adelgazar de forma fácil y permanente, ¿no? Bueno, es que el principio fundamental, la clave para adelgazar, en realidad es comer menos. Parece una obviedad, pero lo perdemos de vista. Entonces, ¿cuál sería el truco fundamental? Comer la mitad, la mitad de lo que comes. Si tú estás gordo, tienes sobrepeso, el problema es que comes demasiado en general. Por lo tanto, planteate comer la mitad de lo que estás comiendo ahora. ¿Qué sucede? No olvidemos esto, que primero, que nosotros queremos adelgazar para toda la vida. No queremos adelgazar durante tres meses y luego coger peso otra vez, que es lo que hace la mayor parte de la gente que no consigue adelgazar bien. Hacen dietas y luego, cuando dejan de hacer la dieta, claro, vuelven a engordar. Nosotros buscamos conseguir el hábito de comer menos para el resto de la vida. ¿Cómo se consigue eso? Pensemos que el estómago es como un órgano flexible. Si yo lo acostumbro a comer mucho, me pide mucha comida. Se agranda y para conseguir la sensación de saciedad, tardo más tiempo. Por lo tanto, lo que he de hacer, y esta es la cosa fundamental, es acostumbrar a mi estómago a comer la mitad de lo que comí hasta ahora, para que cuando llegue esa cantidad, diga, basta, ya tengo suficiente, y te sacíes. Esa es la cosa fundamental. Por lo tanto, si durante tres o cuatro semanas nos acostumbramos a comer menos, nuestro cerebro va a entender que con eso es suficiente. Perfecto. Pero mientras acostumbramos al estómago a comer menos, ¿cómo superamos ese sufrimiento de los que nos gusta comer? De acuerdo. Esto lo vimos la otra vez y lo volvemos a repetir. Tenemos un truco fantástico para esas tres o cuatro semanas que, teóricamente, vamos a pasar hambre. No es necesario pasar hambre. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aliarnos con el agua. Ah, pensaba que se iba a decir con el coco, ¿no? No, con el agua. Es un truquito. Ese es el siguiente. A la hora de comer nos vamos a poner tres vasos sobre la mesa. El plato con la mitad de la porción que me comí hasta ahora y tres vasos. Entonces, un vaso sirve para beber mientras comes, como se dice, para pasar la comida. Y cuando has acabado de tomar esa mitad de porción, que sentirás la punzada del hambre, ¿no? Hay una parte de tu cerebro que te dice, dame más comida, que esto no es suficiente. Entonces, coges los dos vasos de agua restante y te los metes. De un trago. Sí, los dos, de un trago. Uno, dos. Se llena el estómago de agua y llega un mensaje al cerebro que es decir, ok, estás saciado. Es un truco que puede parecer muy tonto, muy sencillo, pero que mata absolutamente esa punzada del hambre del inicio. Por lo tanto, durante un mes, lo que hemos de hacer es aliarnos con el agua. Comer con tres vasos de agua sobre la mesa todos los días. Y, bueno, tres semanas solamente para cambiar de hábito. Y hay que hacer eso. O sea, beberse esos tres vasos de agua tal y como has dicho tú, ¿no? Sí. Y haciendo eso y comiendo la mitad, entonces. Sí. Bueno, luego hay otra parte que es la parte más mental, ¿no? La parte más mental para conseguir comer de manera saludable durante el resto de tu vida. Que es lo que nosotros perseguimos. Estar delgados, estar bien, sentirnos fuertes y bien durante el resto de nuestra vida. Bueno, una de las claves es ver la comida, la comida saludable y la comida mala como lo que es. Es decir, existen alimentos que son malos. Ahora se ha puesto de moda en el mundo de las dietas, en el mundo de la nutrición, de decir, no, no hay alimentos buenos ni malos, sino medidas buenas y malas. Yo no creo en esto en absoluto. Yo creo que por supuesto que hay alimentos malos y los hemos de llamar así. Alimentos que no son saludables y que no deberíamos tomar nunca. Por ejemplo, los embutidos. Los embutidos son alimentos nocivos. Y si tú te acostumbras a verlos de esta manera, no querrás comerlos, ya no te gustarán. A mí ya no me gustan los embutidos. Antes me gustaban, ahora los veo como lo que son. Alimentos asquerosos. Fijaos, son un conjunto de grasas. Animales muertos, llenos de sal, llenos de azúcar, que les meten sal y azúcar para darles sabor. Pero qué embutidos comes, Rafael. Eso va a decir... Que los hay muy ricos también. No, no, parecen ricos. ¿Por qué? Porque son chutes de azúcar, de sal, que van directamente a tu vena y que producen en el cerebro la sensación de que te están dando energía y fortaleza. Y en realidad, los alimentos nutritivos de verdad son los alimentos no procesados, frescos, las frutas y las verduras. Eso es lo que deberíamos comer el ser humano. Entonces, si tú te acostumbras a decirle a tu cerebro, pero si lo que me gusta más, la maravilla, lo que está más bueno, por ejemplo, son unas lentejas cocidas con tomate, cebolla buena, fresca, con un hilillo de aceite, buen aceite de oliva. Este es un plato maravilloso, fresco, que te llena de energía, súper potente y además súper rico si los alimentos son buenos. Y no un chorizo, que es un conjunto de grasa. Pero ojo, Rafael, que hay mucha gente que le gusta el embutido y come buenos embutidos, un buen ibérico, una buena curación. Porque nos han programado para que nuestro cerebro piense que esos alimentos son ricos, son caros, son apetitosos. Esos alimentos van directamente a tus venas y lo que producen es un deterioro en tu funcionamiento sanguíneo. Eso no es bueno. Vamos a acostumbrarnos, vamos a cambiar el chip y vamos a acostumbrarnos a pensar de manera correcta. Los alimentos buenos son los alimentos frescos que la madre naturaleza ha puesto ahí en la naturaleza para nosotros. Pero hay gente que también te dice, vale, voy a comer menos, pero comen menos y no adelgazan. No. Es verdad. Sí, sí, hay mucha gente, Rafael, que dice, oye, yo como muy poquito. Yo tengo una naturaleza, tengo una genética. Es cierto, eso yo lo he oído muchas veces por parte de muchos pacientes. Y sabes qué pasa, que luego cuando ves lo que comen de verdad, comen una barbaridad. Entonces, yo les diría a esas personas, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a comer cantidades exageradas y ya no nos damos cuenta. Pensamos que todo el mundo come de manera exagerada y pensamos que eso es lo normal. Y comer las porciones normales nos parece que es poquísimo, pero eso es porque nos hemos ido acostumbrando. Yo a esas personas lo que les diría es, ok, come la mitad. Pero si ya como muy poco, bueno, pues come la mitad de la mitad. Si estás gordo, es que comes demasiado. Déjate de tonterías. Comes demasiado, que esto es lo fundamental, y comes mal, porque comes comida mala. Comes, primero comes demasiado, comes porciones exageradas y comes mal también. Hay que hacer un ejercicio de reflexión, pero tú también te metes con los lácteos. Sí, porque otro de los productos, otro de los alimentos que no deberíamos tomar nunca, que no están hechos para el ser humano adulto, son los lácteos. Ningún animal come lácteos una vez ha sido destetado. ¿Cómo es que lo hacemos nosotros? Hay mucha controversia con eso. Sí, pero fíjate, es de lógica pura. Son alimentos que no están hechos para el ser humano adulto. Son alimentos que, bueno, si los comes, si los tomas, es verdad que te dan algo de energía, pero es una energía de segunda y tercera categoría. Por lo tanto, lo más de comer, lo menos posible. Repito, los alimentos que van a hacer que tengas una línea fantástica, que te sientas lleno de fuerza y lleno de energía, son las frutas, las verduras y todos esos alimentos que se comen de manera cruda, que no están procesados. Los chocolates, los dulces, las pastas, los refrescos, que llegan los turrones. Chicos, qué asco. Estos alimentos son asquerosos. A ver, ¿cómo podemos comer esa caca de vaca? Fíjate, los chocolates y todos esos alimentos, los dulces, son azúcar blanquilla. Nos engañan. Le meten azúcar blanquilla a saco para darles ese sabor mega dulce. Entonces, ¿qué es el azúcar blanquilla? Es un alimento que no sirve para nada. El azúcar blanca es un azúcar refinada que no tiene vitaminas, proteínas, no tiene nada. Por lo tanto, esos alimentos, hemos acostumbrado a pensar que son malos. No los deberíamos comer jamás. La cosa no termina aquí, porque según tu método para adelgazar, también hay que tener en cuenta el cubo de la basura. Sí, también. Es muy importante, porque ¿sabes qué pasa? Que a nivel psicológico, yo doy estos consejos, pero también es importante no convertirse en un talibán de nada. Es decir, nosotros, yo veo que realmente no debería comer, no es bueno comer esos alimentos nunca, los alimentos buenos son estos, pero desde luego es normal, incluso saludable, saltarse. Un poquito de jamoncito. Sí, sobre todo si te invitan, estás entre amigos y te están dando a comer eso, no vas a decir que no. Aunque si tú te programas para pensar que esos alimentos son muy malos, al final no te gustan, los rechazas, no los quieres. Pero bueno, de vez en cuando puedes darte a comer lo que yo llamo del cubo de la basura. Fíjate, nosotros hacemos unas 35 comidas al día. 35, 5 por día, 5 por 7, 35. A la semana, a la semana. Perdón, a la semana. De estas 35 veces te puedes dar perfectamente 5 comidas del cubo de la basura. Es decir, comer lácteos, comer embutidos, comer chocolates, comida en principio asquerosa, pero si la quieres tomar, puedes tomarla. ¿Cuándo? 5 veces a la semana. Pero si el resto de las comidas, que son 30 restantes, comes saludablemente, no vas a engordar y te vas a encontrar fuerte y saludable. Y esa liberación, digamos, esa transgresión de comer 5 veces del cubo de la basura hace que no desarrolles el efecto de la fruta prohibida, que eso tampoco nos interesa. Es decir, prohibirte algo tanto, tanto, tanto que lo desees por el hecho de que esté prohibido. Claro. Por lo tanto, si te lo permites alguna vez, bueno, realmente lo pruebas, ves que realmente te ensucia la boca, te llena de grasa, te hace que la digestión sea tan difícil que dices, bueno, no lo voy a comer mucho más, porque realmente no me gusta. Hay que ver cómo viene eso, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Respecto al aspecto con el que viene, Rafael, tu consejo sobre hacer deporte, porque te has traído tus mallas, te has traído tu camiseta, ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, porque realmente un consejo que doy siempre es que la gente se acostumbre a hacer deporte. ¿Por qué? Porque no solamente porque el deporte ayuda a adelgazar, aunque no es la pieza, no es la clave para adelgazar. La clave es comer menos y comer comida saludable y que te guste la comida saludable antes que la otra. Pero hacer deporte lo que hace es que me mete, aparte que te ayuda un poco, me mete en un estilo de vida saludable. Y hay el efecto, lo que yo llamo el efecto de la inversión. Si yo por las mañanas voy al gimnasio y hago deporte y me he esforzado, durante el resto del día tiendo a hacer, a mantener, a comer cosas saludables para no estropear el deporte que he hecho. Y también, por último, el consejo es, es mucho más fácil hacer deporte todos los días que tres veces a la semana o dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque si yo me creo el hábito de ir todos los días al gimnasio, al final mi mente y mi cuerpo todos los días a la misma hora lo que quiere es ir al gimnasio. Y lo más fácil es ir al gimnasio porque tengo el hábito de ir a correr o hacer lo que sea. Por lo tanto, a todo el mundo, consejo, hacer deporte. Y mucho más fácil hacer deporte todos los días que dos días a la semana. Predicando con el ejemplo, por eso Rafael Santanderio ha venido de esta guisa. Y me voy corriendo. Y te vas corriendo también y nosotros también. Gracias, Rafael. A vosotros, gracias.